No pienso mantener este cariño Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma Te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos Sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas de mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Que lo mejor de tu vida Y usted puede suplir perfectamente A Natalie, ¿verdad? Ay, señor Tijuana ¿Sí o no? Sí Sí